Rogelio Salmona, a quien también le vemos mucho de la arquitectura de Bogotá. Y esta es la obra ganadora, ¿no? La obra del Mercado 9 de Octubre y Plaza Rotary en Cuenca, Ecuador. Un mercado donde la zona era como el punto negro de la ciudad. Lo reconstruyeron de cero para darle nuevo espacio a los trabajadores, sobre todo también a los usuarios de ese mercado. Vamos a hablar con los ganadores a ver qué nos dicen. Bueno, la sensación que tengo es primero de una inmensa generosidad de la Fundación Rogelio Salmona, del jurado que vio en este pequeño proyecto de una pequeña ciudad latinoamericana, vio unos valores de servicio a la gente, vio cómo reconocíamos al ser humano dentro de la ciudad, que incluíamos al ciudadano y hacíamos partícipe activo de la ciudad. ¿Cuál fue la clave de este proyecto, de esta obra? ¿Se necesitaba ese espacio y se plasmó la idea? La clave de este proyecto fue el trabajo social que se realizó. Era como el lunar de la ciudad. Cuando cambiamos la lógica, se volvió más bien un lugar activo, un lugar de propuestas propositivas en el que el ciudadano y los vendedores tenían un protagonismo. ¿Qué fue más difícil, plasmar el proyecto o conseguir el presupuesto para realizarlo? Lo más difícil fue llegar a los consensos con la gente. El proyecto como tal, yo creo que más bien fue saliendo conforme se iban dando las reuniones con la gente y socializando el proyecto, el proyecto iba saliendo solo. Entonces yo ahí le veo la dificultad. La gran potencialidad está en que los actores fueron los que hicieron el proyecto. Bueno, felicitaciones. Gracias. Gracias.